Música Hola que tal y bienvenidos al programa Caminar Cuba el que como siempre a través de 27 minutos usted conocerá secretos de esta enigmática isla hoy vamos a dedicar nuestro espacio a la ciudad de Matanzas como destino turístico y una de las vías para acceder a la ciudad de los puentes es a través de estos trenes de la Unión de Ferrocarriles de Cuba en el que aproximadamente en dos horas podemos llegar justamente a este destino y disfrutar del paisaje natural acompáñenos que enseguida comenzamos Música 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 Y después de este viaje en tren decidimos llegar a dejar nuestro equipaje aquí al Hotel Río San Juan tomar un buen café y comenzar a caminar Matanzas por cierto esta ciudad fue declarada destino turístico en el año 2018 por sus atractivos culturales, patrimoniales, por su gente y también por el desarrollo turístico si aprovechamos el tiempo en dos días se puede recorrer muchísimo de la ciudad de los puentes Música 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 Y en las inmediaciones del río San Juan encontramos el Paseo de Narváez o Paseo Marítimo con una brisa muy sabrosa y donde se respira muchísima cultura hay distintas galerías de arte, talleres de artistas de la plástica, instalaciones, esculturas, café literario, café bohemios y de seguro se va a pasar un rato muy agradable vamos a entrar a alguno de estos estudios de los artistas de la plástica y seguimos hablando después de cultura Música 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 Una de las tantas galerías que se encuentran acá en el paseo es la galería Taller Lolo me acompaña una de sus especialistas y ve castellanos cómo estás y cuéntale un poco a los televidentes de dónde surgieron esas esculturas que vimos en el paseo Sí, buenos días, gracias la galería Taller Lolo es el espacio de creación donde el escultor Osmani Betancourt, conocido como Lolo lleva a cabo sus creaciones junto a otros artistas de la plástica de Matanzas acá en la galería se pueden encontrar esculturas en bronce, obras cerámicas, pinturas al óleo diversas series en diversos materiales y también la galería lleva a cabo el proyecto de paseo de las esculturas que se encuentra en la calle Narváez que consiste en emplazar esculturas de mediano y gran formato así como murales cerámicos la idea es llevar este conjunto de obras de puente a puente también la galería lleva a cabo otro de sus proyectos que es el Parque Manuel que va a hacer un homenaje al artista matancero Manuel Hernández que es un destacado caricaturista, dibujante de Matanzas a la escultura bueno, esto es solo una pincelada de lo que ocurre en una de las galerías que está aquí en el Paseo de Narváez o Paseo Marítimo vamos a entrar a otro de los sitios y seguimos en Caminar Cuba gracias y esta galería Taller Bar es de las más frecuentadas aquí en el Paseo de Narváez funciona además de mostrar estas exposiciones itinerantes piezas de cerámica como centro cultural donde se hacen presentaciones de libros de cargas musicales y además actividades sociales sobre todo con personas de la tercera edad si usted quiere refrescar en este recorrido por el río San Juan entrar a este lugar es imprescindible y degustar un buen hotel cubano vamos a ver cómo lo preparan y seguimos rápido nuestro recorrido por la ciudad de Los Puentes ¡Gracias! 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 Y del Paseo de Narváez subimos a la Plaza de la Vigía que se considera el núcleo fundacional de esta ciudad donde se comenzaron a trazar las primeras vías de acceso hoy las edificaciones más importantes se encuentran aquí está el Palacio de Junco que es un museo también la editorial Ediciones Vigía la taberna La Vigía el Café Atenas el Museo de los Bomberos con la Estación Central de Bomberos de aquí de Matanzas el Teatro Sauto a donde entraremos en unos minutos y muchas joyas de la arquitectura de Matanzas ¡Gracias! 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 Conversando con el director de este coliseo Caleb Acosta nos contaba que hay que dejarse envolver por esta obra recién restaurada y que encierra muchísimas leyendas e historias de más de una centuria es uno de los tres principales teatros clásicos de Cuba que se encuentra al lado de la Plaza de la Vigía su impresionante figura neoclásica domina toda la zona y se cuenta que desde su fundación en 1863 fue de la preferencia de muchos por el repertorio que mostraba y las grandes figuras que llegaban famoso por su estupenda acústica en el escenario del salto se han presentado grandes figuras artísticas tanto cubanas como extranjeras entre las que figuran Alicia Alonso Ana Páflova Enrico Caruso Sara Bernard Ernesto Lejuona Antonio Gades Leo Brauer entre muchos otros también el genial ajedrecista José Raúl Capablanca jugó una partida simultánea en sus salas y ha sido sede de extraordinarios hechos históricos como haberse entonado por primera vez en público el himno de Bayamo en el año 1899 El Parque de la Libertad es el monumental centro histórico de la Atenas de Cuba es el sitio elegido por muchos para conversar fijar una cita disfrutar de actividades culturales o de exposiciones al aire libre colindan con él el Museo Farmacéutico el Hotel El Louvre donde se puede pernoctar si usted quiere conocer de las noches matanceras también del Hotel Velasco el Teatro Velasco la Sala Huay el Casino Español entre otras edificaciones que bien vale la pena conocer la Sala Huay Este es un barrio de adoquines nena aquí los negros rayan un tambor los caracoles te hablarán la hierba es una ciencia la rumba baile de salón y en esa esquina universal se hace el cigarro y el amor y siempre aquí en Matanzas llegar a la sede del Grupo Teatro de las Estaciones dirigido por Rubén Darío Salazar Taquechel es una opción pues muy gratificante cuéntale un poco a los televidentes del mundo en qué lugar nos encontramos estamos en la Galería del Retablo que es parte del Centro Cultural Pelucín del Monte Titer Nacional de Cuba hay un teatro, la galería una biblioteca, un jardín, restaurante es un lugar para los niños para la familia para todo el mundo donde principalmente lo que vemos aquí es cultura cubana cultura cubana desde el teatro la plástica la literatura la fauna la flora es un lugar donde queremos que la familia cubana se sienta a gusto y la familia cubana y todo el que venga a nuestro país que es una gran casa para todos no solamente tienen su o sea se desarrollan aquí en la ciudad de Matanzas también Teatro de las Estaciones además de permanecer en este sitio han recorrido varios lugares de Cuba y del mundo cómo ha sido el intercambio qué tanto de cubanía y de esta identidad matancera transmiten ustedes cuando van a otro sitio salir de casa significa también llevar contigo todo lo que eres todo lo que haces todo lo que uno produce a nivel teatral y desde Santiago de Cuba Guantánamo Pinar del Río toda la isla completa pues hemos estado llevando ya no la matanceridad sino la cubanidad que nos representa con pelucín a la cabeza pero también Martí también Dora Alonso Nicolás Guillén Internacional Debussy Prokofie autores contemporáneos Noruega Espinosa María Laura Germán yo creo que Teatro de las Estaciones en estos 25 años ha sido un cofre de creación artística para todos pero principalmente pensando en ese infante que va creciendo en ese infante que debe tener valores culturales espirituales valores patrióticos que deben ser su estandarte su escudo contra todo lo que viene por ahí que va desmayando ese espíritu infantil tan inocente tan ingenuo y que uno tiene la responsabilidad de que crezca como debe ser bueno pues nosotros ahora vamos a tomar algunas imágenes de acá del centro cultural y si tuvieras que sugerirle a los amigos del mundo que vienen a Matanzas lugares a visitar aquí rapidito bueno el centro cultural Pelucín del Monte el Museo Farmacéutico que es bellísimo el Teatro Sauto una joya de la arquitectura del siglo pasado del siglo pasado del siglo XIX este es el monónico por supuesto las cuevas de Bellamar el Paseo de Narváez la Plaza de la Vigía y un lugar hermoso donde Lorca fue y se quedó encantado que la ermita de Montserrat que mira hacia el Valle del Yumurí bueno pues estamos bien algunos ya los visitamos y otros vamos a continuar en nuestro recorrido muchísimas gracias Rubén y nosotros seguimos aquí en Caminar Cuba yo soy de un barrio barroco que tiene tanto sabor y tan real que a flor de piel lleva su madera su folclor yo soy de un barrio barroco que tiene tanto que andar con la bondad con el dolor lleva de bandera de maldad yo soy de un barrio barroco que tiene espiritual barroco sol barroco mar vive como puede y como está y como está y vive como puede y como está yo soy de un barrio barroco que tiene tanto sabor y tan real que a flor de piel lleva su madera su folclor yo soy de un barrio barroco que tiene tanto que andar con la bondad con el dolor lleva de bandera de maldad yo soy de un barrio barroco que tiene de espiritual barroco sol barroco mar vive como puede y como está y estamos llegando al puente de la concordia uno de los que tiene más historia aquí en la ciudad de matanzas y punto de conexión con el barrio de Versalles separado por el paso del río Yumurí esta es una de las obras de arte considerada por muchos especialistas como una de las estructuras más hermosas de la época el puente de la concordia hoy conocido como José Lacrette Morlotte en honor al general participante en la guerra del 68 fue inaugurado exactamente en el año 1878 en el año Y aquí estamos ahora en la ermita de Montserrat, fundada el 8 de diciembre de 1875, es una edificación colonial, además convertida en uno de los principales oratorios del siglo XIX, que goza de muchísimo prestigio aquí en la ciudad de Matanzas. De estilo neoclásico, esta pequeña pero bellísima edificación fue construida por colonos catalanes que ostentaban el poder económico y la influencia política de esta provincia. Debido a ello, en Montserrat confluyen retazos de dos culturas. La cubana matancera, a la que debe la iglesia su ubicación geográfica, y la catalana, una de las más ricas de España, cuya huella está aquí. La ermita de Montserrat se encuentra en uno de los puntos de la ciudad con una vista hermosísima. De un lado la bahía de Matanzas y del otro el valle de Yumuri. De un lado la bahía de Matanzas. Y llegamos a las cuevas de Bellamar, monumento nacional que además en noviembre de este 2019 está cumpliendo 157 años de explotación o de visitas dirigidas o turísticas o simplemente de aquellos que están buscando lo que sucede en estas cavernas. Vamos a buscar un guía y continuamos nuestro recorrido. Y hemos bajado ya casi 159 escalones, lo máximo que hay para descender o para subir si estamos aquí en las cuevas de Bellamar. Seleccionamos al guía Yanquiel porque fuera nos estaba haciendo una explicación que queremos compartir con ustedes sobre los orígenes de este lugar. ¿Cuándo se descubrió las cuevas? ¿Cómo fue? Bueno, acá nos encontramos en las cuevas de Bellamar, centro turístico más antiguo de Cuba. Invitamos a las personas que no han venido que vengan a visitarnos. Acá las cuevas de Bellamar fueron descubiertas en el año 1861. Había un grupo de obreros trabajando. Ellos estaban extrayendo la roca caliza para la construcción de teatros autos en Matanzas. Y la barreta con que uno de los obreros estaba trabajando, que precisamente era un chino llamado Justo Wong, su barreta se le desapareció. Se le perdió debajo de la tierra. Por supuesto, el chino estaba intrigado, quería saber lo que había sucedido. Y le informa al dueño de la finca. Todo eso arriba era una finca, el dueño de la finca era un español, el señor de Mariano Santos Parkas. El chino le informa al español lo que había pasado. Y entonces, personalmente, el español es quien baja en busca del instrumento de trabajo y así de forma casual es como él descubre todo este paraíso subterráneo. Un paraíso que sé que la excursión que se hace usualmente son 700 y pico de metros, pero que hay varios kilómetros de cueva. Bueno, sí, todo el sistema cavernario comprende más de 23 kilómetros de largo, solamente abiertos públicos, 750 metros. Aunque hay otra excursión que es un poco peculiar. Hay otro recorrido, que es un tour especializado, es un tour que no está electrificado, se va con cascos en la cabeza. Con mayor frecuencia, las personas hacen este recorrido que vamos a hacer en el día de hoy. Escogimos este lugar porque detrás de nosotros está el cristal más grande de la cueva, también me comentabas que hay presencia de estalactitas, estalagmitas, háblame de eso. Bueno, pueden escuchar el goteo del agua, lo escuchan. Eso quiere decir que todos esos cristales que estamos viendo aquí abajo hoy están vivos, es decir, están activos. Todos esos cristales están creciendo 2 centímetros cada 100 años. Solamente 2 centímetros cada 100 años. Nosotros siempre les explicamos a los visitantes la importancia que tiene el cuidado de la cueva. Quizá no lo sabemos, pero nosotros las personas tenemos grasas en las manos que aunque toquemos los cristales no crecen más. Antes de continuar, también quiero enseñarles las formaciones cristalinas. Tenemos las estalactitas, son todas las formaciones que van del techo hacia abajo, las estalamitas todas las que suben, y cuando se unen forman las columnas. Como esa que está ahí, bueno, ese es el manto de Colón. Bueno, en 12 metros de altura, 24.000 años de antigüedad. Mucha curiosidad, vamos. Mucha curiosidad, vamos. Mucha curiosidad, vamos. Y aunque es un poco complicado caminar por este tramo de la cueva, hemos querido detenernos porque son imágenes muy bonitas las que hay aquí. Háblame de estos cristales que tenemos frente. Bueno, hasta ahora conocíamos las estalactitas, las estalamitas, pero acá podemos ver otro tipo de formación de la cueva, que se conocen como las eliptitas. Es bastante curioso porque crecen desordenadamente como el capricioso vuelo de las mariposas. Aquí pueden ver, crecen horizontalmente. Según la ley de la gravedad, todo debería de caer. Descender. Descender. Este tipo de formación rompe con esa ley. Es bastante curioso. Bueno, continuamos nosotros el recorrido. Buenas noches. Y después de este amplio recorrido por la ciudad de Matanzas, ya el equipo de este programa se va a descansar. Ha sido una jornada muy intensa y esperamos que ustedes hayan disfrutado cada uno de los lugares que le hemos presentado. Pero no nos vamos todavía de la ciudad de los puentes. Continuaremos en nuestro próximo programa con algunos secretos y leyendas y rutas que tal vez usted no conozca. Siga con nosotros para Juntos Caminar Cuba. Juntos Caminar Cuba.